hola virgo soy maya luna y esta es tu lectura especial del amor para el mes de noviembre vamos a ver virgo que tienen que decir las cartas para ti y comienzo con estos arcanos mayores que nos van a permitir ver cuál va a ser el acontecimiento más importante para ti o la energía que con mayor fuerza se va a manifestar luego virgo comenzamos a ver escenarios más específicos para parejas y para aquellas personas de este signo que están solteras comienzo entonces con tu lectura veamos ok virgo primero que nada te digo tienes este va a ser un mes en el que tienes que hacer como como un viaje como una terapia como visitar un sitio tener más contacto con la naturaleza porque siento que hay muchas cosas que no te están gustando en torno a esa persona o hay un escenario que te puede estar generando desequilibrio falta de conexión una ausencia de comunicación un distanciamiento hay como cierta incertidumbre la carta del colgado te dice que no puedes tomar decisiones precipitadas por lo menos en la primera parte del mes porque hay como mucha incertidumbre va a estar como muy confundido o las cosas definitivamente no se van a mostrar como muy claras durante los primeros días y quizá puedas estar actuando de forma visceral llevado por las emociones por la confusión o por alguien que te quiere generar como con cierta confusión te está como poniendo en contra de una persona podría hacer te intentan colocarte en contra de tu pareja así que la carta del colgado básicamente te dice espera que las aguas vuelvan a su cauce para que puedas tomar esa decisión con claridad aquí también te veo entre dos situaciones dos amores dos proyectos me quedo me voy lo intento no lo intento vuelvo o no vuelvo con este amor del pasado que puede estar por allí como rondándote pero por eso te digo ante una situación o ante una decisión que no sabes cuál va a ser cuál es el camino que vas a tomar yo te diría trata de calmarte un poco hasta que veas claridad no te precipites a tomar decisiones de las que todavía no estás seguros ve con calma y vas a sentir como en la medida en que transcurre el mes comienzan a rellegar respuestas confesiones cosas comienzan a salir a la luz y allí tú vas a tener claridad o vas a tener como más herramientas virgo en tu mesa o en tu mano para que tú puedas tomar la decisión que más te conviene aquí también veo que el amor llega y llega de la mano con el dinero no sé cómo te suena esto no sé si te consigues a una persona o una persona te consigue a ti con cierta estabilidad económica pero me dice el amor puede venir de la mano con el dinero y para las parejas se trata de un aire de prosperidad y de abundancia pero vamos a comenzar a ver ya escenarios más específicos virgo porque esta carta es bastante general y sé que quieres escuchar cosas más con más detalle voy primero con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros a ver virgo de sol o ascendente con pareja veamos qué dicen las cartas para ti ok ok para las parejas viene una muy buena noticia o una noticia así una noticia un correo un mensaje una llamada algo que han estado esperando y esto pone en movimiento muchas cosas relacionadas con el dinero con planes que querían hacer quizá esa noticia que estaban esperando la relacionada con un trámite migratorio un pasaporte algo con un viaje un tema académico o un trabajo puede ser incluso pero sea lo que sea virgo veo que aquí llega una respuesta una respuesta positiva y quizá que ha sido esperada por muchos de ustedes veo que esta notificación que ustedes van a recibir les abre bastante los caminos aquí también veo hay como hay como una persona que se aleja o este puede ser una persona de tu familia o de la familia de tu pareja o un amigo muy querido se aleja por se aleja con tristeza quizá por un malentendido o decides tú por alguna razón que esta persona está metiéndose más en tu relación de lo que debería y es como que le colocara un límite y veo que esta persona es como muy sensible o quiere llamar la atención con esto que hace de alejarse de ustedes pero esto se le va a pasar ya vas a ver que van a encontrar como si era un malentendido o si sencillamente necesitabas ponerle un parado a esta persona veo que después lo va a entender y no se trata de si se trata de una amistad o alguien de tu familia no te preocupes que esto se le va a pasar veo que puede irse con tristeza o como dicen por allí como sabes como un poquito cachorro o algo así pero veo que eso se le pasa aquí también veo productividad lo que les comentaba también la carta de la reina de bastos y el 7 de oros me habla de vas a saber invertir muy bien un dinero o un pago que te hacen y lo inviertes en algo que bueno por alguna razón estabas allí como apretadito de dinero y gracias a dios ahora comienzas a ver el fruto de tu esfuerzo comienzas a ver los frutos que sembraste en el pasado hay como una recompensa aquí hubo algo que ustedes virgo como pareja hicieron antes ayudaron a una persona cuando más lo necesitaba no se los recibieron en su casa no se lo ayudaste en un empleo le diste un consejo le tendiste la mano a un amigo a un familiar o a una persona en el pasado tuvo tu pareja y ahora la vida se los va a estar recompensando multiplicado por 7 esto puede ser en salud en bendiciones con un empleo con un hijo pero veo que gracias a algo que hiciste en el pasado que tu pareja hizo en el pasado ustedes como como relación van a recibir multiplicado por 7 esa recompensa ok ahora virgo voy con los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para virgo de sol o ascendente soltero a ver ok ya estoy lista virgo veamos qué dicen las cartas para ti te sale suerte en el amor cambios inesperados aquí veo y cambios inesperados hay como una reunión mucha un lugar donde hay como varias personas puede ser ya te voy a decir como que puede ser esto puede ser en el trabajo varias personas como en un lugar donde venden cosas pero ahí no no te pongas ahorita hacerle mente a esto virgo esto va a darse esto fluye y tú estás allí porque vas a estar en el momento y en el lugar indicado y veo que hay cambios inesperados te da la oportunidad de si hay alguien que te gusta en el trabajo virgo te digo que tienes posibilidades de que cualquier cosa positiva pueda pasar hay como la posibilidad de un acercamiento no sé es como que alguien que fíjate lo veo o en el trabajo o una persona que para esa persona que de la que te estoy hablando virgo es importante el trabajo es como que trabaja mucho como un signo de tierra un signo de fuego no es que los demás no trabajen pero estas personas se lo toman demasiado a pecho a veces y veo que la carta del rey de bastos me habla si tal cual una persona muy dedicada a su trabajo que vive para trabajar o que constantemente está trabajando o hablando de su trabajo veo que puede ser esta persona que te gusta si son sus características o alguien en el trabajo en tu lugar laboral virgo que hay un cambio inesperado que te permite acercarse acercarte o a esa persona acercarse a ti pero veo como ciertos amoríos allí relacionados con el trabajo y al principio de la lectura te decía que hay como cierto movimiento allí ciertas decisiones que vas a tener que tomar y me parece que esto tiene que ver con darle o no posibilidad el si seguirle o no la corriente a esta persona aquí también veo que tendrás claridad fíjate lo que te comentaba veo mucha confusión al principio del mes pero luego quien tendrás la claridad para tomar la decisión y no solamente tomar la decisión sino actuar ejecutar la decisión porque tú puedes decidir sabes que yo decido dejar esto o decido ir a buscar lo que quiero pero una cosa es decidirlo y otra cosa es ejecutarlo y veo que tendrás todo a favor para realizar o llevar a cabo ese plan o esa idea o esa decisión que vayas a tomar vamos a sacar otras cartas para ti virgo para ver qué más tienen que decir el tarot ok ok virgo me dice no sé cómo te suena esto virgo pero me dice que paciencia tu paciencia será recompensada aquí hay virgo una persona que a ti te interesa y puede estar pasando por una situación compleja de dinero sensación de soledad hay como muchos problemas un desempleo y esta persona va a pasar por un momento complejo en su vida puede ser un amor del pasado alguien que te gusta en este momento lo que sí te digo virgo es que en este momento o en ese momento cuando esa persona la esté pasando difícil se va a acordar de ti yo no sé si es que lo traicionan la traiciona pero es en ese momento la persona en su corazón en su mente vas a estar tú ya sea porque recuerda que tú estuviste en los momentos difíciles así como ese recuerda que cuando más te necesitaba tú estabas o piensa piensa en ti y dice esta persona no me hubiese hecho esto es decir que si alguien lo traiciona esa persona lo que se le viene a la mente es que contigo las cosas hubiesen sido diferentes no sé qué pasó entre ustedes pero veo que alguien en un momento complejo piensa mucho en ti me parece que es alguien que formó parte importante de tu vida o en este momento hay como todavía tienes sentimientos por esta persona bueno en esto no te voy a decir que sí que ahora viene decidido a buscarte y reconciliarse contigo pero hay algo como que renace hay como un sentimiento que estaba allí como apegadito y esa persona tenía que pasar por esta situación o le tenían que hacer sea lo que sea una traición una infidelidad algo pasa por una prueba importante y en ese momento es como que se remueve o renacen de alguna manera los sentimientos que en algún momento o que tiene hacia ti a lo mejor es que se hacen más fuertes también puede ser que tú lo acompañes o la acompañes en este momento difícil y bueno y esto de cabida a que se desarrollen hoy o se intensifiquen algunos sentimientos vamos a ver virgo saquemos tres cartas más antes de cerrar tu lectura mira ya ahí está tu primera carta vamos a revisar cuál es ok fíjate aquí hay como un mensaje un me gusta no sé como que alguien te desbloquea y esto tiene que ver con un amor del pasado hay comunicación directa o indirecta indirecta me refiero a que le da como me gusta así como que quien no quiere la cosa si te tenía bloqueado si te tenía bloqueada es como que te desbloquea pero no sé está allí como que indeciso toma o no toma la decisión de estado no está bueno al principio te decía y como tú tranquilito tú tranquilita porque veo que a lo largo del mes vas a saber cómo qué o lo que el lugar ocupas en esa en la vida de esa persona si hay o no posibilidades de retomar algo si hay algo que vale o no vale la pena si esa conexión tiene o no tiene potencial no tomes decisiones precipitadas porque te llegó un me gusta porque te mando un mensaje y te pregunto qué haces hola perdido hola perdida no 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 usted poco a poco porque a lo largo de los primeros días del mes vas a tener como mucha claridad y te vas a dar cuenta quizás si me mando un mensaje o le dio me gusta una foto pero está saliendo con otra persona lo hizo porque estaba aburrido porque bueno no se estaba fastidiado le pegó la luna por eso te digo no tomes decisiones precipitadas porque luego vas a ver el escenario con claridad y yo te digo una cosa virgo y sé que vamos a estar de acuerdo con esto el que quiere te va a seguir buscando no solamente con un me gusta un me gusta no significa nada o sea somos adultos y si alguien quiere estar contigo va a ser mucho más y tú te mereces mucho más que un me gusta o que sencillamente te desbloquee pero si te va a permitir como como saber que esa persona todavía es o tú todavía estás presente en la mente de esta persona y la carta del carro me dice que no descartes la posibilidad de un encuentro con alguien del pasado no veo por ahora energías de reconciliación veo energías como de que quiere saber de ti alguien que quiere saber de ti me parece recuerda lo que te dije aquí puede ser que está puede ser que le tocó le tocó el karma a esta persona y ahora si quiere como como ahora si se acuerda de ti ahora si se va te valora ahora si piensa en ti ok virgo vamos ahora a sacar una de estas cartas que te va a permitir tener una guía señal o recomendación sobre algo que te pueda estar generando dudas o incertidumbre así que virgo te invito a que pienses en un escenario piensa en una situación a la que quieras darle respuesta te voy a dar dos segundos para que la visualices y voy a intentar con este tarot darte una carta que con esas señales vas a poder tener claridad sobre ese tema ok virgo te sale aquí la carta de la torre y la carta de la torre me habla de una decisión que vas a tomar no te veo allí indeciso todo el mes veo que al principio estás allí como calculando como anotando como evaluando y yo creo que esa es una palabra que va mucho contigo como observando evaluando buscando información y todo esa claridad toda esa información te va a permitir tener claridad y certeza para tomar la decisión que tienes que tomar la carta de la torre me habla de acción te habla de movimiento habla de una decisión que tomas y como te decía no solamente que la tomas sino que con mucha fuerza la ejecutas y esto tiene que ver me parece con cerrar algo que ya que ya no da más y esto puede ser una amistad pero lo veo muy vinculado no tanto en la amistad yo lo veo muy vinculado en el amor ya sea con un patrón con una herida algo pero te veo como muy decidido no al principio del mes al principio hay mucha confusión pero luego veo que una vez que ya decidas lo que tienes que decidir veo que tendrás mucha convicción y mucha fuerza para ejecutar y llevar a cabo esa decisión que quieres tomar bueno virgo es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo puedes darle me gusta o déjame saber dejarme saber en los comentarios si te sentiste conectado virgo que tengas un hermoso mes de noviembre